Bueno, vamos a hacer ahora el signo de Libra. Vamos a ver, Libra, soltero, casado, más de 50, el color, el número, y presente y futuro. Vamos a ver. Libra, soltero, ¿qué viene para ustedes en este año 2022? Vamos a ver, Libra, ¿qué viene para ustedes? Bueno, aquí parece que como que va a haber una pérdida, ya sea de personas, de casas, de animales. Hay una pérdida, puede ser de dinero también. Dice que tú vas a dar unos nuevos pasos que vas a tener que necesitar ayuda, ¿no? Y esos nuevos pasos tienes que, o nuevos comienzos. Aquí sale que dice que necesitas ayuda. Llama a tus muertos, a tus guías. Aquí dice también que estás sufriendo mucho. Tiene un sufrimiento bastante grande. También dice que hay aburrimiento. Los libres están pasando por un momento, ahora yo creo que bastante malo. Sale acá como que estás desesperado, desesperada. Sale también de que ya tú no sientes lo que sentías con tu pareja. Ya como que ese amor se ha ido, ¿no? O alguien ocupó su lugar. También piensa mucho en tu familia. Dice acá como que dijiste es una mentira. Dijiste es una mentira y se va a saber. Que tiene la estima demasiado baja. Pero aquí dice que como que va a haber un juicio, un juicio divino posiblemente. Si pasó algo ya él te ayudará o ya él te dará lo que tienes que hacer. Sale que hay veces que algunos de los libras están pasando por un momento posiblemente de que no tengan dinero. De necesidad va. Y hacía falta que ellos mismos, esos mismos libras que tienen esa situación. Se levanten de donde quieran que estén sentados, acostados. Y que salgan a buscar trabajo. Porque la pobreza se apodera de las personas. Y te quedas así. Es como un muerto oscuro que te atrapa. Y ahí te quedas corazón. Así que lo que yo puedo darte, el consejo que puedo darte es que no te dejes dominar por semejante cosa. Oíste mi vida. También dice acá que quieres mucho a tus hijos. También dice que tienes que tomar decisiones y tienes que autocontrolarte. Eres una persona muy impulsiva. Y ya estás haciendo como negación a una persona. Negación a alguien. No sé si es a la pareja, una familia, un amigo. Estás como que no quieres ver a esa persona. No la quieres ver. Y sale que tu vida como que va a dar un muerto, ¿no? Posiblemente se equilibre. Como yo te estoy diciendo, aquí sale a buscar trabajo. Y lo vas a encontrar. Baña, desviste, te ponte lindo. Y por ahí para allá a buscar tu trabajo. Parece que vas a coger el equilibrio, ¿no? Y aquí sale que lo primero siempre es lo primordial. Que tú tienes que saber en una vida qué es lo primero. Tú no te puedes poner a comer la comida dejando a tus niños sin comer. Tú tienes que servirle a tus niños primero y después te sirve a ti a comer, ¿no es verdad? Lo primordiales o primordiales. Vas como, vas, aquí sale como que tienes que pintar la casa, cambia los muebles, cambia el juego de cuartos. O cómprate un juego de cuartos. Cambia, cambia. En lo que es tu casa. Para que te sientas. O que no te estás sintiendo bien en tu propia casa. Como que le estás haciendo rechazo también a la casa. Tú te sientes mejor en casa de otras personas que en tu casa. O estarás donde tú quieres estar porque está la persona de tu especialidad. Tú ya estás ahí. Donde tú quieres estar. Es posible también, me dice mi papá. Hay veces que estás como muy triste, no quieres conversar con nadie, no te interesa nadie. Dice que siga tu intuición, que nadie te mande. Tú guíate por tu cabeza libre, libres, libres cabezas, no es cola. Y eres una de las personas más inteligentes de lo que es los signos. Posiblemente, tú hayas hecho algo que, o la familia, o los vecinos, o los, o sea, en el trabajo, como que no te miran bien ya, ¿me entiendes? Por algo que tú hayas hecho, ¿me entiendes? Y posiblemente haya como una competencia, ¿no? Es posible que haya una competencia y como que alguien quiere tener un carro más bonito, como una casa más bonita, o vestiste más bonito, y así. Sí, hay una competencia de esas raras, que yo no sé cómo, no sé, pero bueno, no sé, o sea, esas competencias no me gustan a mí, pero en absoluto. Ajá. ¿Sabe que estás agotada o agotado? Bueno, el agotamiento viene según lo que tú, lo que tú pienses. Si te metes el día entero pensando, pensando, pensando en resolver algo, pues entonces te agotas el cerebro. Pero si viene, si trabaja, 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 te agotas tú completa o completo. Así que aquí hay esto como agotamiento. Pero bueno, tú tienes que saber qué tipo de agotamiento es el que tú tienes, si es de cabeza, de pensar, o del cuerpo, de tanto trabajar también. Dice que aquí se va a saber una verdad, ¿oíste, corazón? Se va a saber una verdad y tú también como que, como que haces cosas imaginarias, ¿no? Te piensas cosas, que yo voy a tener aquello, yo voy a tener el palacio de Disney. Te haces ilusiones, ¿no? Con las cosas que todavía no tienes, ¿entiendes? Aquí las ilusiones son ilusiones, tienes que trabajar en lo material, no en lo ilusión, ¿entiendes? Porque todas las ilusiones están en el aire. Entonces te hace falta que trabajar para que juzgues tus ilusiones, pero ya, no ilusiones, ¿entiendes? Que se queden en el aire. Aquí parece que alguien tiene un propósito contigo. No sé si ese propósito que tenga alguien contigo, puede ser que sea de Dios, que le hayas prometido algo a Jesús. Tú cúmplelo porque lo que tú prometes a los segun, a los santos, yo te recomiendo que lo cumplas. Porque eso sí es una falta de respeto y bien grande. Eso se paga, ¿me entiendes? Ajá. Aquí sale también que tienes unos dones, tienes unos dones. Vamos a poner, los dones todos no son espiritistas o santeras. O sea, no, hay dones que son, que cuecos es muy, muy, muy bonito, que tejen muy bonito. A mí me encanta todo eso, yo se acepto eso. Y cada vez que tengo un tiempo libre, yo me echo todas las tejidas, sallas tejidas, ropa tejida, sobre todo tejido. Yo me echo de todo en lo que es yo, para mí, a mí me gusta. ¿Qué puedes entretener en eso también? Ajá. Aquí sale que viene una victoria. Bueno, viene una victoria después de hacer un propósito, después de imaginar de cosas y que se sepa una verdad. Aquí viene una victoria, pero la victoria viene contigo, pero como que tú hiciste algo que no tenías que verlo hecho. ¿Entiendes, mi vida? No tenías que verlo hecho y lo hiciste. Entonces, ahora, hoy por hoy, están pasando cosas por eso. ¿Entiendes? O están pasando momentos malos tú por ver hecho lo que hiciste. Aquí llegó el compromiso que yo estaba hablando. El compromiso, bueno. Hubo un compromiso y cúmplelo. Tienes que cumplirlo. También dice acá que, o alguien, a mí me parece que alguien de los libros haya perdido una mamá, un papá, no sé, haya perdido algo de lo que es material, ¿no? O espiritual, porque está saliendo mucho acá. Dice aquí que como que te vas a arriesgar en algo, te vas a arriesgar en algo. Si te vas a arriesgar en algo, tienes que saber en qué. Porque si te puedes como arriesgar y ser malo para ti, corazón. Tienes que ir a un psiquiatra, a un psicólogo. También dice que te van a dar un reconocimiento. Un reconocimiento en lo que es si vas a trabajar y haces algo bueno allí en el trabajo, pues te van a reconocer. Que tú hiciste algo bueno, ¿viste? Ajá. Bueno, aquí dice también que como que tú te vas a revelar o alguien se reveló contra ti. Y tú te saliste, vaya, que algo te hicieron y tú no te gustó y tú te defendiste. Así de fácil. Dice que hay que tener disciplina. Si estás trabajando, si tienes un negocio, la disciplina, eso es primordial. Si no tienes la disciplina, no vas a salir adelante nunca, nunca en tu vida. Esa pérdida, yo no sé si es pérdida de persona o de un animalito o no sé. Pero aquí hay algo de pérdida. Hay alguien de los libras. No sé si habrán perdido un familiar, un perrito, una casa, no sé. Vamos ahora para los casados. Libras casaditos. Vamos a ver, libra casado. Libra casado. ¿Cómo están hoy por hoy los libras casados? Libras casaditos. Vamos a ver cómo está el matrimonio de los libras casados. Bueno, dice acá que estás como separado de esa persona. Posiblemente la persona de que estás casada o casado. O quieres tener a alguien cerca también. Aquí sale que estás como pensando en un negocio. Y también dice que vas a festejar algo. Posiblemente sea papeles legales que quieres recibir. Dice acá que lo que es la relación está muy fría. Hay muchos... Muchas ilusiones, pero todas en el aire. Vamos a ver, los libras casados. En este año 2022, ¿qué viene para los libras? Enloquecen el amor, su casa, su vida, todo. Bueno, aquí hubo un nuevo comienzo, pero también va a haber... Hubo una pelea. Una pelea y también... ¿Viene alguien a pedirte disculpas o tú vas a pedir disculpas? La vida se ha puesto como un poco desequilibrada, ¿eh? Dice que viene un nuevo comienzo. No sé si con una persona que no conozcas nueva o con alguien... O tu misma pareja. Dice que tu corazón ya tiene dueño. Que tu corazón tiene dueño. Y que tú te sientes atada o atado a esa persona. También dice que hay como que te estás vigilando. Que te estás observando. Viene abundancia, pero también estás como que no puedes dormir. Como que... Sí, no puedes dormir y no te concentras en lo que es tus problemas, ¿no? Hay una separación con alguien. Dice que va a haber juicio, posiblemente. Dice que vas a tener que escoger entre dos personas. Aquí viene un nuevo inicio. O alguien se fue de tu vida o tú te fuiste de la vida de alguien sin decir ni adiós. También estás como desilusionado, desilusionada de algo. Ya sea de la pareja, de un trabajo, desilusionada de algo. Como que ya no es lo mismo. Dice que o tú hiciste algo que a alguien no le gustó o alguien hizo algo que a ti no te gustó. Aquí todo viene de ilusiones. Tú estás viviendo de ilusiones para morir de desengaño. Tienes que vivir de lo de ahora, de ahora, de veces en colores, ¿no? Dice que te han dejado sola o solo en el momento más que te ha hecho falta. Va a haber una conversación, una conversación bien pausada. Dice que estás pensando mucho lo que vas a hacer. Dice que hay un nuevo amor muy, un amor desbordante. Y también dice la justicia divina que te va a ayudar. Pero bueno, al lado de la justicia divina viene un robo. Así que mira, cuídate de los robos que la justicia divina ya te lo dijo. Y viene aquí como una pelea. Una pelea con alguien, con varias personas. No tú sola o tú solo. Vas a tener problemas con bastantes personas. O vayas a un lugar que esté concurrido, una fiesta, no sé. Y se vayan a ir a las manos en esa misma fiesta. También es posible. Viene un éxito adelantado. También dice que como que tú vas a conquistar a alguien o alguien te conquista. O vienen buenas noticias, vienen logros. Y dice aquí como que estás enamorada o enamorado. Pero aquí sí te salgo que te está lamentando mucho de lo que estás haciendo o lo que hiciste. Dice que viene nuevos inicios, viene iré, desenvolvimiento. Y viene un amor para ti. Este amor te va a hacer cambiar total. Eso va a ser una transformación en tu vida. Ese amor que viene o que ya estás con él, me parece, o con ella. Estás pensando mucho porque no sabes qué tú vas a decidir. Aquí esta persona que está contigo, esa persona está casada. Si tú no lo sabías, ya lo sabes. Esa persona es casada. Dice también que viene algo muy rápido para tu vida, pero también con la misma se va. Y viene una persona que posiblemente sea del signo de Tauro. Muy buena persona. Y posiblemente tengas que soltar las cargas del pasado a esa persona. Y o tú. Miren, viajes, cambio de casa, cambio de trabajo. Sí. Aquí o tú te vas de la relación o aquí se fue de la relación tuya. También dice que llevas el control de tu vida. Dice también que te critican muchísimo. Va a haber una conversación. De alguien que tiene propósitos contigo. Esa persona quiere hablar contigo. Algo. Algo. Dice que va a haber manifestaciones. Pero tú te vas a como a empoderar, ¿no? Tú te vas a empoderar y para poder hacer lo que tú quieres hacer. Vas a cerrar ciclo. Posiblemente con familias. Vas a cerrar ciclo. Ahora vamos a ir ahora con los que tienen más de 50 años. Libras. Libras, si quieres sacar una cita conmigo, llama a más 1-956-202-5993. Y ahí, Madrina Uchul le va a decir dónde todo, todo, todo. Sacar el turno, todo. Lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Vamos ahora para más de 50 años. Vamos a ver. Libra para más de 50 años. ¿Cómo viene ahora? Ese Libra. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo viene? Libra, aquí sale que tú eres una persona muy inteligente, súper inteligente. Sale también que tienes una tentación. Tienes una tentación y que estás sufriendo mucho por esa tentación. ¿Quieres estar con alguien? Vamos a ver. También eres casada o casado. Pero tienes una tentación que quieres estar con esa persona. Vamos a ver qué pasa. O tú solo vas a decir a esa persona o a esa persona te lo va a decir a ti. O estás en una relación estable. O estás en una relación estable. También puede ser. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Esa persona es casada. Y sientes que estás perdiendo ya el poder. En lo que es en el amor. ¿Ves? Como que te estás enamorando de alguien casado. Aquí vienen manifestaciones a tu vida. También dice que estás ahorrando dinero. Claro. Tienes una ilusión con esa persona. Estás ilusionado o ilusionada porque ustedes se vieron y se flecharon. ¿Qué te parece? Ay, mamá. Llegó, Cupido. Llegó y paró. Ajá. Dice que hay una ilusión. Dice que se siente muy bien con esa persona. A ver. A ver. Tienen una carga sumamente bien grande. Y. Estás pensando. Estás pensando mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque ya la ves que uno se enamora de una persona. Y si está casada uno. Ay, mamá. Ay, qué horror. Mira. Da gracia a todos los días de este mundo. A todos los muertos tuyos. Aquí sale como que tú piensas que tu familia no te quiere. Como que tu pareja no te quiere. Y. Y sale aquí una persona que está piango a piango contigo acá. Posiblemente esa persona esté contigo. Posiblemente. Que sea la persona casada. Dice que vas a tener triunfo en lo que es en el amor. Así que métele caña. Dice acá que. Como hay arrepentimiento. De algo que tú hiciste. Y sale que no. No debes de tomar las decisiones tan rápido. Aquí hay mucha friandad. Mucha friandad en lo que es tu vida. Tú misma. O tú mismo. Pero aquí viene un amor para ti muy bonito. ¿Este? No sé si ese amor te lo vas a robar. Se lo vas a quitar a alguien. No sé. Pero el amor viene. Viene porque viene. Dice que te critican mucho. Te critican. Y también como que te tienen opresión contigo. Aquí sale como que hay. Como que hay. Hay una persona que es muy avariciosa. O avaricioso. Que lo quiere todo. Has soltado muchas lágrimas tú. Por esa persona que está lejos de ti. Y has tenido problemas. Disgustos. Peleas. Pero aquí sale que va a haber un viaje. Aquí sale que va a haber un viaje. O te vas de una casa. O algo así. O te asocias a alguien que tenga un negocio. Porque tu vida está. En un desbalance. Dice que tu pasado regresa. Posible ese. Ese amor sea del pasado. Que todavía te queda el deseo de esa persona. Aquí dice que algo se terminó. Que te dolió mucho. O hayas estado con esa persona del pasado. Y hayan terminado. Y te dolió mucho esa terminación. Pero aquí viene una transformación para tu vida. ¿Oíste? Vamos ahora. Para el presente. De los libras. Vamos a ver. ¿Qué está pasando con los libras? El que quiera se suscriba. Que no se ha suscrito. Y que me toquen dos veces las campanitas. Para no darte. A YouTube te mande las notificaciones. Me regalen su like. Y compartan. Muchas gracias. Vamos ahora. A ver. El presente. De los libras. ¿Cómo están? Vamos a ver. El presente de los libras. ¿Cómo están? El presente de los libras. Hoy por hoy. ¿Cómo están? Aquí sale que vas a tener una conversación tranquila. Posiblemente con la familia. Te sale el robo, libra. Te van a robar. Ponte, ponte, ponte bien, bien, bien. Bien los pantalones porque te van a robar. Vamos a ver. Libra en el presente. ¿Cómo están? Bueno, libra. El corazón tuyo lo tiene alguien. Dice que estás atada. O atado. A esa persona. Vas a hacer un viaje. También dice que hay un amor desbordante. Dice acá como que quieres conquistar a alguien. También te vas de una relación. O te fuiste. Estás con una persona casada ahora. Hoy por hoy. Esa persona está casada. Dice que viene y iré de ese envolvimiento. Posiblemente hagas un logro. Estás enamorado o enamorando hasta atrás, libra. Estás enamorada o enamorando hasta lo último. Viene una transformación, libra, en tu vida. Muy bonita, ¿viste? Aquí va a haber problemas. Aquí va a haber peleas. Va a haber peleas, libra. Así que prepárate. Dice que te estás sacrificando mucho porque no lo mereces. También dice aquí como que trabajas demasiado para salir de donde estás. Dice que hay mucha crítica, hay lamentación, arrepentimiento. Algo va a venir rápido a tu vida. Espera lo que viene. ¿Alguien tiene propósitos contigo? ¿O tú tienes propósitos con alguien? ¿Estás preocupado, preocupada? ¿Viene un nuevo comienzo? Dice que hay una persona que está lejos de ti. ¿Quieres asociarte con esa persona en un negocio posible? Aquí te sale una persona de signo de tierra, mucho. Siempre están colados los signos de tierra. Viene como un éxito antes esperado. Viene un nuevo inicio. ¿Quieres miedo? Pero parece, parece que sí vas a hacerlo. Viene abundancia. Dice que te han dejado sola o solo en momentos que tú vas a necesitar de alguien. Dice que te vas a coger el valor. Y quitarte ese miedo y hacer lo que tú vas a hacer. Dice que alguien te vigila o tú vigilas a alguien. O ambos se vigilan. Ay, mi hija, qué loco. Bueno, aquí tienes como que estás pensando qué vas a hacer. Estás desencantado, desencantada, desilusionado, desilusionada de lo que es la relación. Ya parece que ya tú obvias esa relación. Ya no te gusta esa persona. Vamos a ver en un futuro qué va a pasar con usted. Libra, yo creo que se enamora de otra persona. Vamos a ver, Libra. Qué problema es el tuyo. Libra. Libra en su futuro. Vamos a ver qué viene. Libra en su futuro. Bueno, Libra. En tu futuro viene algo. Va a haber una conversación bien tranquila. Parece que ya en un futuro ya están conformes. Cada uno por su lado. Digo yo. Y viene el pasado. Viene tu pasado. Con ese pasado posible tú hagas una conversación. Que vas a tener un viaje. Vas a cerrar el ciclo. Dice que o te vas a enamorar de otra vez. De una persona. Ya sea hombre o mujer. Aquí dice que viene un nuevo comienzo. También dice que la relación entre familia, entre no sé quién, de relaciones de matrimonios y eso, está muy fría. Muy fría, muy fría. Eso no se da. Ya ese castillo se rompió. Dice que te vas a empoderar. Pero aquí va a haber un problema. Es una pelea. Aquí va a haber una pelea con ese empoderamiento tuyo porque quieres estar al lado de alguien que está lejos de ti. Sí. Así mismo es. Va a haber papeles legales. Y tu corazón, tú estás atada o atado a alguien ya, ya tú estás ya con otra persona en la cabeza. Hoy te equilibra. Y si es así, dale la guagua alante. Viene, eh, viene, eh, buenas noticias también. Viene, eh, sorpresa, papeles legales. Entonces, vamos a ver. Dice que hay una separación, un alejamiento por algo que hiciste o algo que hizo o algo que no te gustó. También viene, eh, ese signo de tierra viene porque está, porque viene, que está ahí. Viene un nuevo comienzo. Aunque hay miedo para empezar ese nuevo comienzo, pero lo van a empezar. También tú vas a protestar por algo que te van a hacer o que te hicieron. Posiblemente ya tú te hayas ido de esa relación. Dice que hay mucha crítica. Están criticando muchísimo. Dice que hay traición en lo que es la relación. Hay mucho sufrimiento. Porque tu vida está, es un realengo 18. Dice que estás esperando a alguien que sabe que no va a venir, pero algo va a venir a tu vida. Lo que es, no sé. Tienes que tener mucho cuidado con lo que es el robo, mi vida. El robo, el robo, que ese robo te está siguiendo atrás. Hay lamentación. Hay lamentación y hay arrepentimiento de algo que se está haciendo. Mira, el color, póntelo negro. Vístate de negro. Eso es haciendo el bo. Como que aquí sale en la carta, como que alguien, tú perdiste, es un perro, una persona, algo, 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 algo. Y hay pérdida de algo. Ponte la ropa negra. Y Posiblemente Vamos a Coge el número 22 44 El 15 21 El 40 Y el 42 Bueno Besos para todos y hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.